Bien, estamos de vuelta a minuto 70 de Compromiso, sigue el empate sin goles a Enter del Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en el Luis II continúa también en el mismo marcador, más o menos el mismo tiempo, minuto 70 y está asegurando la Juventus, su clasificación a la semifinal y el Real Madrid y el Atlético de Madrid tendrán que esperar de ir a este ritmo, el alargue de lo que sea, el juego de vuelta de los cuartos de final, dos tiempos de 15 minutos, en caso de no pasar nada, ahí sí se va a estar jugando la lotería de los penaltis. Bueno, ya es seguro que irían dos equipos españoles, un equipo alemán y hasta ahora está yendo un equipo italiano. Exactamente, y hablando de penaltis, precisamente la Conmebol, la Confederación Sudamericana de Fútbol anunció una donación que me parece, primero, bastante importante y segundo, que es bastante sustanciosa. En presencia del Papa Francisco, la Confederación Sudamericana de Fútbol hizo el anuncio de que durante la Copa América de Chile estará donando 10 mil dólares por cada gol y por cada penalti que sea atajado durante la Copa América. Sí, durante el torneo que se jugará desde el 11 de junio al 4 de julio en Chile. Exactamente, el acuerdo se firmó en presencia, como decíamos, del Papa Francisco entre el vicepresidente de la Conmebol, Sergio Jaude, y el director ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, Anthony Leick. Dice el Papa Francisco que Escolas, que es la fundación en la que estará recibiendo el dinero, es una fundación llamada Escolas Ocurrentes, que desde su fundación en el 2013 ha promovido 400 mil escuelas en 70 países. El Papa dice que Escolas quiere de alguna manera reintegrar el esfuerzo de todos por la educación, quiere rehacer armónicamente el pacto educativo, porque solamente así, si todos los responsables de la educación de nuestros chicos y jóvenes nos armonizamos, podrá cambiar la educación, dijo el máximo representante de la Iglesia Católica en el mundo. Sí, lo más importante también es que en los términos de este acuerdo se extenderán las siguientes citas de la Copa América en el 2019, 2023 y en el 2027. No aparece la Copa Centenaria que se estará jugando acá el año que viene, probablemente no sea considerada una Copa América, simplemente es un torneo especial por celebrarse precisamente 100 años de este torneo continental. Sí, pero de verdad es una causa bien buena y con esto puede ayudar a muchos niños a nivel mundial. Sí, cambiando de disciplina, nos vamos al béisbol de las grandes ligas, el lanzador venezolano Carlos Carrasco regresó luego de ese susto del pelotazo en la cara y de qué manera. Sí, vuelve Carlos Carrasco, ponchó a ocho rivales en cinco innings, mientras que Carlos Santana y Dave Murphy aportaron honrones solitarios para que los indios de Cleveland derrotaran el mar de seis carreras por dos a los medias blancas de Chicago. Sí, ayer lució el venezolano Carrasco en el U.S. Cellular Frame de la Ciudad de los Vientos. Decíamos que el golpe no había sido tan duro. O sea, Jardín pega primero en el guante. Se rodó solamente un día su apertura ayer, entonces volvió a estar en la lomita el lanzador de los indios, es Cleveland, que consiguió su segundo triunfo de la temporada. Permitió una carrera limpia y cuatro imparables en una labor que no otorgó boletos y dejó precisamente su récord de victorias y derrotas en dos y uno. Sí, casualmente los pitchers que han salido, en este caso Carrasco, que salió por el pelotazo en la cabeza, ponchó a ocho rivales y se llevó la victoria. Félix Hernández vuelve también, que le alargaron unos días la siguiente apertura, vuelve y poncha a doce contrario. El único que faltaría en este caso, que sale por problemas de salud, es Henderson Álvarez y esperemos que haga lo mismo y pueda conseguir su primera victoria de las grandes ligas. Sí, en ese encuentro precisamente por los indios, el dominicano Carlos Santana de 3-1 con anotada y remolcada, el puertorriqueño Robert Pérez de 3-nada con carrera anotada, el dominicano José Ramírez de 3-nada también con una carrera anotada. Por el equipo de los Medias Blancas de Chicago, el dominicano Melqui Cabrera de 4-2, los cubanos José Abreu de 4-2 con anotada y dos empujadas, Alexey Ramírez de 4-1 y Avisaíl García, el venezolano, se fue en blanco en cuatro viajes al plato. Sí, en otro encuentro, Dioner triplicó con el madero en palizas de los azulejos de Toronto. Sí, el mismo que había pedido cambio antes de comenzar la temporada regular del fútbol de las grandes ligas, Dioner Navarro, el receptor, dijo que quería cambiar de equipo porque quería jugar más. Ayer le dieron una oportunidad y de verdad que demostró con el bate de que le tiene que seguir dando oportunidades al receptor venezolano. Sí, también Edwin Encarnación disparó un par de jonrones y su compatriota dominicano José Bautista aportó uno más. Que este fue el de José Bautista, estuvo, casi le pegan la pelota como que hubo un movimiento con el pitcher, le tira la pelota cerca de su cuerpo, en este caso no se la pega y después vino José Bautista y dio un cuadrangular que se le queda mirando al pitcher y bueno, esto fue controversia en el partido. La victoria final para el equipo de los azulejos de Toronto, 13 carreras por 6 sobre los Orioles de Baltimore. Otro encuentro de ayer de la jornada, el venezolano Héctor Rondón se apuntó el tercer salvado con los cachorros de Chicago. Ahí viene el equipo de los cachorros, Starling Castro remolcó cuatro carreras en el triunfo de los cachorros, el equipo de John Maddon que al parecer está encontrando ya ese teamwork que lo mantenga, no digamos que sea de los favoritos, pero sí que sea un equipo constante durante la temporada. No, no, exacto, no es un equipo favorito pero tienen el conocimiento, tienen la veteranía de Maddon y adicional lo que pueden aportar los jugadores que en su mayoría son jugadores nuevos, son en este caso jugadores rookie y tienen esas ganas de conseguir la victoria y bueno y acabar con el maleficio que tienen los cachorros de Chicago ya que es el único equipo que no ha ganado un título en las grandes ligas. Sí, ayer entonces el receptor dominicano, Wellington Castillo, fue el héroe de los cachorros al remolcar la carrera del desempate en el noveno episodio y después llegó Héctor Rondón que salvó su tercer encuentro, como les decíamos, en un episodio punchando a un bateador, consigue el tercer rescate de la temporada, sin duda alguna que ha comenzado de buena forma la carrera de la temporada, quiero decir, para Héctor Rondón con los cachorros de Chicago. Sí, David Ortiz suspendido por un día y una multa, las grandes ligas suspendió al bateador designado de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz, un juego y lo multó con una cantidad no revelada por chocar con el umpire George Tompain durante el partido del domingo contra los Orioles de Vóltima. Sí, yo no entiendo cómo un jugador como David Ortiz con esta experiencia y con tantos años en las grandes ligas vaya a caer en esta... Sí, pero es cuestión de deshuegos. Sí, es cuestión del momento, pero se supone que tú tienes que saber que no puedes tocar un umpire, para eso hay gente, porque el caso del mismo Farrell que tiene que salir a defender a sus jugadores, pero bueno, fue multado, la multa no se ha dado, no se especificó el monto y un encuentro de suspensión. Hay noticias que llegan directamente desde el Santiago Bernabéu, Roja para Arda Turán, se queda con uno menos el Atlético de Madrid, tiene que aprovechar esta ventaja. 15 minutos le quedan al encuentro, uno menos para el Atlético de Madrid, que aproveche la oportunidad. El equipo de Carlo Ancelotti, que tiene la superioridad numérica. Con esto vamos a hacer una pequeña pausa comercial en Deportes del Venezolano. Al regreso, seguimos viendo qué está pasando en la Liga de Campeones. ¡Gracias!